¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este evento hemos recibido un gran apoyo de todo lo que es Radiofórmula, Telefórmula, Orfeón y bueno, pues yo estoy muy agradecido por todas esas distinciones. Bueno, lo que pasa es que en este edificio, yo lo conocí hace 61 años, en 1958, yo entré por primera vez aquí a grabar el primer LP de Los Locos del Ritmo. Yo soy baterista fundador de Los Locos del Ritmo desde 1958 y entonces, bueno, pues todo ha cambiado, casi todo ha cambiado, la escalera es igual, algunas cosas todavía se consideran, la que era la bóveda de las cintas que ahora creo que venden garnachas o no sé qué, pero bueno, en fin, todo ha cambiado y exactamente en este cuarto, en esta habitación, que era un poquito más pancha, estaba la máquina de corte. La máquina de corte era, en aquella época eran acetatos, eran long plays, los viniles de plástico. Entonces, aquí había una máquina, la cortadora de acetatos, que era una máquina donde se ponían el acetato virgen, el acetato era un disco virgen, limpio, no tenía grabado nada, y entonces, en una grabadora ponían la cinta que previamente se había hecho en el estudio y entonces el trabajo de corte era pasar de la cinta al acetato y que era pues un trabajo muy meticuloso, cuando la aguja tenía como una aspiradora chiquita para jalar la rebaba que iba saliendo de la aguja y que no fuera, porque ahí hay una partícula de polvos que ruede sobre el acetato y lo marca, es así, casi ni hay que verlo porque se raya. Y aquí era ese cuarto y aquí hicimos corte de muchos discos, los locos, en toda nuestra carrera, y pues entrar y ver que ahora es una cabina de audio, de radio y todo, pues bueno, pues siento la nostalgia de que hace 60 años era totalmente otra cosa, pero sigue siendo front, que es lo más importante, ¿no? Igual el estudio C, allá hay un estudio que se baja una escalerita, ahí fue donde grabamos el disco, el primer disco, allá donde está, bueno, el otro día fui con Maximo allá, que era un estudio gigantesco, estos antes eran unos estudios de cine, y bueno, los compró el señor Azcárraga y se fascinó, primero eran puros estudios de grabación, ahora ya hay televisión, pues todo va cambiando, pero el espíritu y el gusto de entrar nuevamente aquí y que me siento como en mi casa, es muy agradable. Así es, y bueno, empezamos hablando un poquito de usted antes del grupo y todo. Ok. ¿Por qué la música? ¿Dónde empezó su gusto por la música? Bueno, ahí le voy. Yo de estudiante, de joven, porque alguna vez fui joven, mire, para que vea que sí es cierto. Yo de joven, este, fui mal estudiante, la verdad, pero me gustaba mucho la música oír el radio. Un día llega mi madre y me regala un radio de, un radio de Galena. Los radios de Galena eran unos radios que se usaban, se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Era un radio que no necesitaba electricidad, simplemente una antena aérea y el radio de Galena era una cajita donde de un lado tenía un depósito donde pondría una piedra de Galena exactamente. Perdón, y de este lado era un gancho de metal, el cual se tenía una palanquita para que hiciera contacto con la Galena. Ahí, con un sintonizador de este lado y la antena, agraba estaciones de radio de onda corta. Bueno, instalé todo mi radio y empecé y me aficioné en las noches, sobre todo, a oír el radio, porque de día no se oía. Y agarraron estaciones extrañas y raras, nunca supe de dónde. Pero un día, moviéndole, agarré una estación que empezó a tocar una música que me impactó, marcó mi vida hasta la fecha, y que era una música que yo nunca había oído. Era casualmente, ya después supe, era una estación de Alabama. Alabama es la parte sur de Estados Unidos, y era una estación que tocaba música para negros, porque en el sur estaban los prietos, más prietos de todos los prietos de Estados Unidos. Y ahí tocaban Regina and Blues, todavía no existía el rock and roll. Bueno, pero Regina and Blues es un movimiento musical que empezó a existir por ahí de mediados de los 40, ¿no? Tal vez más o menos por ahí, yo me sé la historia perfecta. Entonces empecé a oír una música que yo nunca había oído aquí en las estaciones de radio normales, comerciales. No, pues ahí tocaban otra onda que ni idea tenían. Entonces me aficioné con eso, mis radios tenían unos audífonos, y podré estar oyendo toda la noche. Y entonces, a mí me gustaba de chavo mucho el dibujo, la arquitectura. En mis cuadernos dibujaba casitas y un plano de una casa y todo. Pero cuando descubrí la música, esa música me dejó de importar todo. Y yo a los 14 años hice un decreto con la vida que dije, yo voy a ser músico, no sé con quién voy a tocar o con quiénes, cuándo, mucho, poquito, no sé. Pero yo me voy a dedicar a la música porque hasta ese momento era lo que más me había llenado en la vida. Y esa música especialmente, ¿no? Entonces, pues yo he pasado y he cruzado por muchos géneros musicales. Estoy cumpliendo este año 61 años de músico. Y sí, pues, conozco casi todos los géneros musicales. Y todos son maravillosos, pero el rock and roll guarda un lugar muy especial en mi corazón. Así es. ¿Algún ídolo que hubiera tenido tu tiempo? No, hombre, pues me faltaría... O varios. Porque cuando yo empecé a oír esos discos que le platico en mi radio, intenté querer comprarlos para poderlos oír en mi casa. Fue muy difícil, prácticamente imposible, pero algunos de ellos sí empecé a... Sobre todo los más populares que oí en esa estación de radio, como Ricardito, Fats Domino, Los Platters, Joe Liggins, Jimmy Liggins, Jimmy Lucenford, Luis Jordan y demás. Que tocaban ahí en esa estación de radio y tocaban Ritinan Blues. El Ritinan Blues es... Nace primero el blues cuando los esclavos africanos en Estados Unidos que cantaban, ya cuando salían de trabajar, pues cantaban sus lamentos. No eran cantos, eran lamentos, ¿no? Pues eran esclavos, ¿no? Entonces, poco a poco esos lamentos fueron modificándose y al ratito los patrones, que eran puros europeos que habían venido a colonizar a Estados Unidos, pues tenía gente de mucho dinero, de mucho poder, y compraban las cajas de cigarros, de puros, las traían de Europa. Y entonces las cajas, pues ya se acababan los puros y las tiraban. Una caja de madera padrísima, que no apreciaban ellos. Y entonces los esclavos empezaron a juntar esas cajas. Luego por otro lado había unos porrones que eran de barro, donde se servía el agua y el alcohol. Y tenía una boca muy chiquita y se conservaba fresca el agua. Y entonces ahí, vacío, o según la cantidad de agua, le soplaba y emitía un sonido. Y entonces, antes la ropa se lavaba, no había lavadoras eléctricas, por supuesto. Entonces la ropa se lavaba en un washboard, que es una tabla con una lámina acanalada así, en donde se frota la ropa con jabón y ahí se lavaba. Entonces eso, con un palito, con un algo, le rascaba y era un instrumento percusivo. Entonces así se fue creando el blues, aquel blues tan triste que cantaban los negros y sus lamentos y todo eso, sus desesperanzas. Entonces se les fue incorporando esos instrumentos que les estoy diciendo. Alguien agarraba dos palos que sonaban y así, totalmente rústico. Iban experimentando. Sí, iba avanzando todo eso, hasta que llegó un momento en que se llamó el blues, dejó de llamarse blues y se empezó a llamar rhythm and blues. Ritmo y blues, porque el ritmo ya lo estaban dando los instrumentos que les estoy platicando. Entonces se empezó a desarrollar el rhythm and blues, ya tuvieron la oportunidad cuando se decreta el fin de la esclavitud, que Abraham Lincoln la decreta. Salen de repente los esclavos negros, salen libres, pero pues no saben hacer nada más que cantar sus lamentos que diario. Y entonces, pues empiezan a buscar cómo sobrevivir y es ahí que se crea el movimiento del rhythm and blues. Van a las compañías de discos negros, de negros obviamente, y empiezan a grabar una cantidad de cantantes de blues que empiezan a tocar rhythm and blues. Pues ya pueden conseguir baterías, algunos instrumentos, unos tololoches, y algunas guitarras ya eléctricas, y se va modificando y se vuelve rhythm and blues. A finales de los cuarentas, hay algunos músicos que empiezan a ser más fuertes el rhythm and blues, que posteriormente se llamó rock and roll. Ok, eso es muy interesante, porque mucha gente no sabe. Pues sí, es la historia. No, pues nadie sabe. Nada más le gusta. Aquí está todo. Ahora que saque mi disco, lo voy a obligar a que me invite y ofrecérselos. Aquí, todo eso que le platico está aquí. Y si no me cree, léalo. Pues de una vez vámonos de su libro. Háblenos un poquito de su libro. Bueno, pues este es un compendio de todas mis experiencias. Entonces, desde aquella época que empecé yo con mi radio, por ahí trae una foto de mi radio, y trae toda mi historia, ¿no? Realmente toda mi historia gira, ha girado, y seguirá girando alrededor de la música. La música tiene muchas vertientes, tiene muchas actividades, y pues yo prácticamente he desarrollado todas, ¿no? He sido músico, he sido baterista, le toco un poco la guitarra, le pego un poquito al bajo, un poquito al teclado, canto, hago coros, compongo, hago arreglos musicales, sé manejar una consola, sé dirigir un grupo o un cantante, soy director artístico, pues hay que hacerlo de todo un poco. ¿Qué le gusta más? Componer. Y grabar. Componer y grabar es lo que más me gusta. Me encanta estar en contacto con el público, porque se retroalimenta a uno el ego, y bueno, pues el reconocimiento del público al esfuerzo que viene haciendo uno toda la vida. Pero lo que más me gusta es componer y grabar. Como siento que es la parte más pura que tengo en ser. Como la parte íntima, ¿no? Este, y la parte más creativa que puedo yo tener, no sé, toda la gente, pero es lo que más me gusta. De las canciones que ha tocado, que ha compuesto, va a ser difícil, pero ¿cuál es la que usted lo marca, su favorita? Ah, bueno, pues tengo muchas canciones grabadas aquí. Mire, casualmente aquí en la parte del final del libro hay una discografía. Todo esto son discos que yo he intervenido en alguna forma, como cantante, como compositor, carreglista, ingeniero, baterista, corista, de todo. Y más de 400 discos aquí, retratados, con su fecha, el número de catálogo y todo. O sea, no tengo por qué mentir, ni aumentar, ni decir mentiras. Al contrario, ya estoy escribiendo el segundo libro porque sigo haciendo cosas y siguen, me sigo acordando de cosas que no están aquí. Y bueno, pues son 60 años, ¿no? Hasta me quedé corto ahorita que estoy ya. Sí, sí, pero asumiendolo es muy pocas hojas de tantas experiencias. De todas mis canciones, realmente la que más me ha dejado satisfacciones y la que se ha vuelto, se volvió un himno de alguna manera representante de todos los años 60's, es una balada que se llama Tus Ojos, que la grabamos en este disco, la versión original está ahí. Y a partir de ahí, bueno, la canción se fue quedando, es una balada romántica. Y yo hasta la fecha tengo 52 versiones distintas de esa canción. Y más las que se aumenten esta semana, ¿no? Ahí está la canción. Y si alguien la quiere grabar, nada más que se mochan, por favor. Y bueno, el nombre de Los Locos, ¿cómo surgió? Pues un cuate ahí en la prepa 4, un cuate que se llamaba Carlos Acosta, un compañero, que pues se juntaban a tocar ahí Los Locos, yo todavía no entraba. Y entonces a él se le ocurrió el nombre de Los Locos del Ritmo. Entonces, no, pero él le puso Pepe y sus locos. Pepe era el pianista. Y sus locos, órale. Entonces, cuando entran a un concurso, ellos ganan el concurso, se van a Nueva York, regresan. Y entonces, antes del contrato de grabación y todo. Entonces, se llamaban Pepe y sus Locos del Ritmo, así de este tamaño el nombre. Pero cuando llega el contrato, dijimos, oye, pues vamos a recortarle el nombre, porque ni va a caber en la, está demasiado grande. Y Pepe aceptó que le quitáramos Pepe y sus, porque finalmente éramos parejos todos, ¿no? Y se le quedó Los Locos del Ritmo. Aquí está, este es mi bombo original de 1961. ¿Aún la tiene? Sí, claro, ahí lo tengo colgado. Claro, claro. ¿Y qué otros recuerdos tiene? No, no, pues, mire, ese bombo le voy a platicar. Con el pasar de los años, pues, esta batería se volvió obsoleta, ¿no? Los atriles así chiquitos y... Ahora, cuando salen unos atriles chonchis, bien ponchadas las baterías. Y entonces, esta batería, Waldo tenia de los rebeldes del rock. Puso una tienda de música que traía instrumentos del areo. Y dije, oye, Waldo, tráeme una batería, ¿no? Bueno, una que tú veas, que esté buena, la marca que sea, pero moderna. Y, pues, que... Porque esta tenía las llavecitas así. Era así, pues, muy enclenque, muy pequeña. Y entonces, un día me trajo una batería, este... Slingerland, moderna, para esa época, porque ahora ya están más perronas. Y, este... Y entonces yo le di esta batería de enganche. Como no tenía la nalda, se la di de enganche. Él la agarró para alquilarla. Y entonces las baterías, todos los instrumentos que agarraban para alquilar, como los que la alquilaban, eran los dueños, les hacían lo que querían. Entonces, un día entro a la tienda de ellos, que tenían instrumentos para alquilar, y volteo y veo este bombo ahí. Lo reconocí luego, León. Sí. Le dije, oye, ¿cuánto cuesta ese bombo? Dice, no, ese no lo vendemos, ese se alquila. El que vendemos es otro, un bombo verde cualquiera. Ah, ese no, no. ¿Y cuánto cuesta ese? Creo que costaba dos mil pesos o algo así. Oye, ¿y te doy dos mil pesos? No, no, es que este no se vende. Y en eso, le habló por teléfono, y se tenía que ir a la trastienda a contestar el teléfono. Le dije, Diosito, tú me estás poniendo todo, ahí te voy. Perdón. Saqué dos mil pesos, se los dejé ahí, agarré este bombo, le salí, lo metí al coche, y vámonos, güey. No me lo robé, porque lo pagué, pero bueno, me equivoqué de, en vez de agarrar a aquel, agarré este, y bueno, pues ni modo. Y ahí lo tengo yo, claro. ¿Qué otro recuerdo? ¿Cuál es su primer recuerdo que guarda, que tenga usted? Como esto fue lo primero de los locos. Bueno, aquí en esa época, yo cuando entré a los locos, yo ya, con mi radio de Galena, empecé a tratar de comprar, y compraba alguno que otro disco de esos discos extraños de Ritinal Blues, que llegaban, yo me conocía a todas las discotecas del Distrito Federal, las recorría, a veces llegaban de repente algunos discos gringos aquí, otros por ahí, pero muy, muy, muy de repente. Entonces el primer día que llego con los locos a ensayar, no llevaba nada, no llevaba ni baquetas, pero traía todo el espíritu y la actitud y el corazón para tocar rock and roll. Yo no sé cómo, pero yo llegué al ensayo. Entonces, casualmente Dios, que siempre me había acompañado, llego al ensayo a la sala de, donde estaban ensayando un piano, y dos guitarras en un amplificador ese tamaño y todo, había un sillón, antes había un sillón que se llamaba Reposet, que te recargabas y ponías los pies en un taburete, y tirabas la, maravilloso, ¿no? Y entonces vi ese taburete y dije, ah, pues ahí. Y le dije, oye, Chucho, ¿no tienes un periódico de ayer que me...? ¿De ayer? Sí. Ah, bueno, me lo trajo. Y entonces el periódico, sobre cualquier superficie acolchonada, si le pegas al periódico, truena. Crac, crac, crac. Y entonces, a ver, pues órale, ¿cuál quieren tocar? Yo me tenía el golpe del rock and roll bien estudiado, sin tambor, sin tarola. Entonces empecé a tocar y empecé a tocar con ellos. ¡Órale! Me aventaban mis cambios y todo. Y ahora no, pues las convencí con la primera canción, pero no tenía tarola. Entonces después, este, junté, que me costó mucho trabajo juntar, ochenta pesos para comprar una tarola, este, pues muy rústica, era de fibra sel, ¿no? Pues de plan, así, pues era de la época de las cavernas, pero para mí era la tarola más maravillosa que existía sobre la faz de la Tierra. Y entonces con esa tarola empecé a tocar con ellos, ya tenía mi tarola, me compré unas escobillas, todas desplumadas, así. Las escobillas son esas escobetitas que siempre son así parejitas. No, pues las que yo tenía estaban así, pero me valía y con esas tocaba. Y entonces, este, como no tenía atril, llegaba a las casas cuando íbamos a tocar, pedía una silla así normal, entonces ponía la tarola aquí así. Y yo me paraba atrás del respaldo y desde ahí tocaba. Y así empecé. Ya después que hubo oportunidad, me compré un atril como el que está aquí y me compré esa tarola que costó 110 pesos, pues ya estaba más picú de esa tarola. Y así poco a poco, ¿no? Pero realmente yo empecé tocando con las manos sobre un taburete, pero con todo el espíritu y la actitud de tocar rock and roll. Y bueno, hablando ahorita, nos estaba diciendo de giras, y esto tenemos este evento. Ah, bueno. Por fin, llegamos aquí. Llegamos. Este es un evento que se va a llevar a cabo exactamente de mañana a viernes, en noche, o sea, el viernes 14 de agosto. De julio. De junio. De junio. Qué barbaridad. 14 de junio, en el teatro, el Cantoral. Ese teatro es un teatro que está muy cerca. Bueno, de aquí está muy cerca. En el metro, no sé qué línea es, hay una estación que se llama el Metro Coyoacán, que hay un centro comercial. Saliendo del Metro Coyoacán, ahí está el centro comercial. Es un centro comercial muy grande que abarca toda una manzana. Ese centro comercial está colindado al frente por Avenida Universidad, de este lado por Avenida Churubusco, y de este lado por una calle que se llama... Ay, se me fue el nombre, este... No me fue la calle, pero es... Mayorazgo. Mayorazgo. Y si ustedes llegan a Plaza Coyoacán, al metro, se salen, se van a la esquina de Plaza Coyoacán, donde está la calle Mayorazgo, caminan una cuadra, donde se acaba Plaza Coyoacán por la parte de atrás. Allí enfrente hay una Y, y en la Y hay una puerta que dice SACUM. SACUM quiere decir Sociedad de Autores y Compositores de Música. SACUM. Allá adentro está el teatro. Es un teatro maravilloso. Ya ha ganado cuatro, creo que cuatro, premios internacionales por la acústica que tiene este teatro. Es muy buena acústica. Los diseñadores fueron arquitectos franceses. No, no, no. Está hecho al primer mundo totalmente este teatro. Y ahí vamos a llegar con nuestro vídeo rock and rollero. El próximo viernes 14 de junio, a las 8 de la noche, el espectáculo se llama Las Leyendas del Rock. Y yo los invito a todos. Es un espectáculo en donde vamos a celebrar los primeros 60 años del rock and roll. Y ahí les voy. Van a ir los rebeldes del rock, los hooligans, los rocking devils, los hitters y Rafael Acosta y sus locos que soy yo. Todos vamos a tocar lo mejor de nuestro repertorio y seguramente, absolutamente seguro, que va a ser una terapia intensiva rock and rollera maravillosa que nada más se va a dar una vez. Pero en agosto, creo en agosto, en octubre, no sé, unos meses después, nos vamos a ir de gira a toda la república. Y bueno, Rafael, muchas gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Tú redes sociales? Hay una cantina... No, no, no sé. No, pues yo tengo mi teléfono particular y tengo un correo que se llama Rafael, todo con letras enanas y pegadas, RafaelAcostaElLocomayorArrobaGmail.com Repetimos, RafaelAcostaElLocomayorArrobaGmail.com Ahí estoy a sus órdenes y voy a estar aquí en las leyendas para tomarnos fotos y para platicar y para recordar la época, ¿no? Y yo quisiera pedirle un favor a todos ustedes que están viendo este video. Por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de su corazón. ¡Nunca! Rafael Acosta, hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima y recuerden, nos vemos en las leyendas del rock el próximo 14. Hasta luego.